Buenos días cositas bonitas Buenos días cositas bonitas Y bienvenidos a mi canal Tengo a Martina Y a los niños estáis en su casita ¿No hay uno a la cuchufletilla, Tamara? ¡Fuera cuchufletilla! ¡Qué oscuro se ve! Tenemos una luz de paz ¿Qué tal está Spacity bonitas? Porque yo no... muy bien Está en la gloria ya Tamara está limpiando Porque Martina y yo hemos acabado de limpiar nuestras cosas Y falta ella, ¿verdad, Martín? Y nosotros bailamos En mi corazón Tú vivirás ¡Buenas tardes cuchufletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casitis bonitas! Bueno, pues nosotras aquí Que nos hemos arreglado ya Porque hemos quedado con mi cuñada Mi cuñada, mis sobrinas Para dar una vueltecita por aquí Por el barrio Pues eso, muchas veces me preguntáis ¿Por qué no sabe tanto la familia de Jonathan? Que siempre sale de manda mía Y es que la familia de Jonathan Es muy, muy pequeñita O sea, solo está, por así decirlo Su madre y su hermana Y no viven en el mismo pueblo Así que nos vemos en ocasiones Más Más contadas, por así decirlo ¿No? Así que nada, pues Hoy han decidido ellos venir Puesto que las últimas veces que nos hemos visto Nos hemos desplazado a nosotros Hasta su pueblo para ir a verlos Y nada También mi cuñada tenía ganas de que nos viésemos Porque en marzo Ellas se, bueno Se casan Y estaban con los preparativos de la boda Y todo este tipo de cosas Que por cierto El martes Vamos a ir a Acompañarles Bueno Jonathan va a acompañar a mi cuñado Para que no esté solo Y dará una vuelta O desayunará Y ese tipo de cosas Y yo me voy a ir Con mi cuñada A ver sus vestidos de novia A ver si ve Alguno que le gusta Le convenzca Y todo este tipo de cosas Así que lo vamos a grabar No grabaré el vestido final Obviamente Porque creo que es algo Que tiene que enseñar ella El día de su boda Pero bueno Estaremos ahí cotilleando Y ese tipo de cositas Así que os llevaré conmigo Y nada Pues Martina quiere Agarrar todo Coger todo Cotillear lo que hay en la calle Nada Jonathan se está acabando De arreglar Porque hemos quedado Prácticamente ya Y nada Pues eso Supongo que Imaginaremos A dar una vueltecilla Parece que hace Bastante buena tarde Y últimamente Hacía fresquito Ha estado también Lloviendo Pero no Está el sol Aunque sí que es verdad Que está refrescando Y Martina se acaba de quitar La de Aema Así que nada Cuchufletillas Ahora nos vemos Normalmente va a ser focadita ¿Quieres como mis haters? Sí Qué fuerte Ahora hace uno Haz uno Haz uno Haz un abrazo Un abracito Un abracito Dale un abracito ¿Quiere que la coja? Quiere que la coja No puede Si es que pesa mucho Martina Es que lleva cinturón Que no te quites los zapatos Hazle al tío ¿Cómo lo has hecho? Hola Cuchufletillas ¿Bienvenidos a dónde? No ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Cositis bonitis Bueno Cuchufletillas Como veis Ya han venido mis cuñados Así que vamos a ir a tomar algo por ahí Y nada Ya están diciendo Qué raro tú Sin verte sin cámara Ya están acostumbrados Aparte de que Por lo que veo son Fieles seguidoras Mis Sobrinas No se pierden Los 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 vídeos Así que Vamos a ir a A tomar algo con ellos Y hablar Y charlar Y hablar de sus Bodas Están súper ilusionados Así que ¿Qué? Así que nada Ahora nos vemos ¿Qué haces la chocha? A ver cómo salta el chano A ver La patina Acércate Acércate ¡Qué bien! Esmena y Tona Que te hago un hueco Pa' ti también ¡Aupi! ¡Aupi! ¿Te gustaba tan... ¡Aaupi! 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 Dale un beso a la prima ¡Qué mono! ¡Aaupi! ��! ¡No nos estás empoderando! A un besito a mí Ahora A mí, a mí Mira la Noa que no coge la cámara Buenas cuchufletillas Pues ya hemos llegado Realmente no he grabado nada de hoy Porque Jonathan me estaba Tocando el ombligo Y bueno El caso es que No he grabado nada porque ¿Qué quiero? Deja de meter mi mano Delante de las cuchufletillas Bueno El caso es que no he grabado nada Porque hemos estado con mis cuñados Hablando del tema de la boda Y ese tipo de cosillas que hacía Bastante que no nos veíamos Y no quedábamos con ellos Así que hemos estado aprovechando Sobre todo yo Que le he estado dando más al pico Ya me conocéis que no paro Jonathan ha estado más con las niñas Y con su sobrina que él se lo pasa mejor Y pues eso Eso es lo que hemos estado haciendo Así que no hemos grabado mucho De este domingo Pero además a mí y menos la casa Gracias Y pues eso Pues que siendo no haber grabado tanto Pero bueno El martes sí que grabaré Porque vais a ver unos cuantos detallitos De la organización de la boda de mi cuñada Porque vamos a probar el vestido a ella También mi cuñado se va a ir a probar el traje con yo El martes Pues eso con chubletillos Y el martes ha estado jugando un ratillo al FIFA para variar Y yo pues he estado editando Estoy editando el vídeo de hoy Y eso me falta la despedida Hola Enfócate Y bueno ya tengo exportado Enfócate Ya tengo exportado y subido el tag en pareja Así que lo subiré después de este vídeo O sea Este vídeo va para el miércoles Así que Hoy que estáis a miércoles vosotras Por la tarde sobre las seis y media Subir el tag en pareja Para no subir Todo así de golpe ¿No? Pero hoy vas a subir el domingo No lo voy a subir Mañana porque Se están desesperando las cuchufletillas Porque nunca lo subimos Así que pues eso Nada Un besito muy grande Cuchufletillas De este bosquito Besoguito Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y todo este tipo de cosas Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que me sigáis por mis redes sociales Y que nos vemos en el próximo vlog Un besito muy muy grande